Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video Ok, y hoy volvió el micrófono, bien, estuve por... estuve por mente video, estuve en la oficina y bueno, y me traje la jirafa, bien, esto de aquí, el soporte, me traje un micrófono también, bien porque ya particularmente este... este micrófono de estos auriculares me apañó bastante o sea, me sirvió para grabar un par de videitos, pero no es la misma calidad de audio bien, no es la misma calidad de audio que puedo obtener con este micrófono, con este micrófono dinámico entonces, en este caso, bueno, para mí es una mejora, bien, ok bien, como ven, en este momento me estoy molestando, si estás escuchando lo mismo, lo que se está grabando bien, pero bueno, en este video particularmente venía a comentarles un poquito acerca de... bueno, anoche, en el juego, en Martes Race, en el... sí, Martes Race, bueno... es un... es un... PC Martes Race, bien que es un video que se hace, o sea, en este caso es un... una sección que tiene el señor... Michael Quesada, o Michael Quesada, bueno, señor... el señor está en el cielo... Michael Quesada, bien, hizo un... un ensamble que... que suele hacer hace bastante tiempo él, de hecho, creo ya que es el tercer año consecutivo que lo hace, que se llama la Big Pancha, bien que es una PC, en teoría, supuestamente, o sea, lo que yo... no... el concepto de la Big Pancha es una PC económica o sea, o en este caso, de... de un presupuesto acotado, digamos de esta forma que... sirve para jugar a juegos a mil ochentape y en gráficos medios o medio altos bien, o medios o en altos, bien, pero para jugar bien y en torno, el detalle es que ese presupuesto, por lo general, en este caso, está en torno a los 500, 600 dólares bien, que aquí en Uruguay, 500 o 600 dólares igualmente sería bastante, ¿no? pero... vamos a ver, cuántos serían 600 dólares aquí en Uruguay el detalle es que... 600, acá en Uruguay, ahora, de momento, estarían 30 y... pongamos en 38 38... 38... el dólar, en realidad, está en 38, más o menos sería unos 22.800 pesos, bien, más o menos, ahí de hoy entonces, el detalle es... bueno, vi el directo completo donde explicó cada componente, está bien y lo interesante que tiene, en este caso, es que coincidió conmigo en varios... o sea, ayer yo hace un par de días, bien, o sea, unos días atrás, publiqué dos ensambles por 20k, bien, para jugar a 1080p, bien y en este caso, lo interesante que tuvo es que coincidió bastante lo que él hizo con lo que yo hice o sea, con el ensambles, yo de hecho hace... en este caso, había hecho hace unos días atrás, bien el detalle es que, bueno, la cuestión es que él utilizó, como referencia, utilizó los valores de Estados Unidos, básicamente, bien de cosas que se pueden conseguir en Amazon en Estados Unidos, bien y, por eso, ese ensamble, que vale unos 600 dólares aquí en Uruguay no sería exactamente igual no podría costar 600 dólares, básicamente cuál es el único detalle, o sea, cuál es la única... la gran... la única diferencia y la gran diferencia que tenía su ensamble con respecto al mío el procesador, básicamente, bien básicamente es el procesador, porque después la madre usó la misma, usó una madre H310, bien él muestra una gigabyte, pero dice que cualquier madre H310 que esté barata bien, hasta ahí vamos bien puso un solo DIMM de memoria de 8 GB, bien puso una RX 580 de 4 GB puso, en este caso, puso un disco duro, un SSD de 120 GB y un disco duro, un HDD de 1 TB bien, y dijo que si había que resignar algo que resignáramos, en este caso, el disco SSD y dejáramos el HD, bien y que más fue que puso y bueno, y si, en este caso el componente que particularmente que él puso que yo no puse, fue un Ryzen, perdón, puso un i3-9100F bien, en mi caso por una cuestión de costos, básicamente, monetarios, bien un... yo puse un G4560 bien, es un procesador de 4 hilos y 2 núcleos perdón, de 4 hilos y 2 núcleos depende de donde lo encuentres pero, estamos hablando de que hay que ver prácticamente la mitad del procesador bien, pero si tenemos en cuenta eso que, básicamente, si son 600 dólares ahí estaría más o menos la diferencia realmente, después el resto de componentes de hecho, ya le digo, básicamente son los mismos bien, esto particularmente yo no lo hice con... a ver, esto yo no lo hice con afán de mucho menos, cuando yo hice ese aquel ensamble, hace unos días atrás no sabía que iba a sacar este video y no tenía más o menos una idea de... no tenía ni idea de que componente se iba a utilizar pero en este caso, me resultó interesante o sea, fue interesante que coincidamos en este caso, coincidan básicamente los mismos componentes o casi todos los componentes sean iguales a los que yo usé en mi ensamble eso, para mí particularmente, me resultó muy interesante me resultó muy interesante bien, pero bueno esto, esto era un caso que quería contarles simplemente y bueno, y también, como excusa mostrarles que tengo un micrófono nuevo o sea, que tengo un micrófono nuevo de nuevo, no, un micrófono nuevo entonces, simplemente esto no quería que fuera demasiado largo este video, pero bueno, sí en este caso, sí esto es lo interesante que tiene, lo que veo yo interesante es que a día de hoy si alguien o sea, en este o sea, que alguien que vive en Costa Rica bien, y que conoce, busca los precios en Estados Unidos y en este caso tiene un canal, de hecho más grande que yo más grande que el mío más o menos, llegue a las mismas conclusiones que yo llegué bien, en este caso quiere decir, no que yo sea un genio ni mucho menos, sino que quiere decir en este caso, significa que esos componentes que yo elegí y esas características no están tan alejados o sea, en mi caso no están tan alejados de la realidad o sea, estamos hablando de que esos componentes al fin y al cabo son los, a excepción en este caso del procesador, que aquí yo no puse ese procesador porque a día de hoy ese procesador, aquí en Uruguay es un poco más caro bien, el resto de los componentes son a día de hoy son componentes que tienen una calidad un rendimiento un muy buen rendimiento comparado, o sea teniendo en cuenta la calidad el precio calidad están muy equilibrados bien, tanto en este caso en este caso la cantidad de memoria la gráfica que elegí en este caso, el disco bien, un disco SSD por conexión SATA bien, a día de hoy ya le digo tanto un disco duro un disco rígido perdón, un disco SATA por, en este caso un disco SSD SATA como la 580 o como ese tipo o sea, en este caso el resto de los componentes sin ser en este caso el sin ser el procesador son procesadores que son componentes que a día de hoy son son los que valen la pena básicamente a día de hoy son los que valen la pena porque, o sea, no es que o sea, particularmente es eso es que, si otra persona sin tener ni idea de que yo de de que yo había hecho ese video básicamente porque él no me va a ver a mí yo puede haber sido que yo lo había visto pero, no es así porque vi yo mis videos anteriores llegó a conclusiones similares quiere decir que estamos hablando de que esos son los componentes a día de hoy que tienen una mejor calidad relación calidad precio sí, nos vemos en la próxima hasta luego perdón por la chapa pero bueno, ahora sí nos vemos en la próxima